¡Feliz domingo para todos! Me encanta saludarlos con toda la información de cultura y entretenimiento. ¿Quién dijo que los colombianos no podríamos aspirar a llegar alguna vez a los Guinness Records? Un paisa ya dio el primer paso. ¿Quisó hacer la hamburguesa? La hamburguesa más grande y pesada de todo Colombia. ¿Creen que lo logró? Veamos. Para Simón Rodríguez no existe lo imposible y aún más cuando de retos gastronómicos se trata. Esta vez pensó en lograr un récord, hacer la hamburguesa más grande del país. Su objetivo se cumplió con cerca de 40 kilos de carne, 30 de tocineta, 8 de papas a la francesa, 10 de queso, más salsa, lechuga, tomate y un pan de 22 kilos con un diámetro de 86 por 75 centímetros. Preparó la hamburguesa que dejó a todos con la boca abierta. Fue muy tedioso pues la realización, horas de horneos, horas de fallos, horas de muchos intentos, pero sí, tres semanas y finalmente se desarrolló. Una gran hazaña que retó a cada uno de los proveedores que hicieron parte de este desafío. Esto fue como volver al proyecto de la Feria de la Ciencia en el colegio, porque nos tocó coger con cartón paja, con cartones y hacer los moldes, borrarlos con plásticos, con aluminio, para poder pues lograr el objetivo y que la masa no se nos fuera a ir por todo el horno. Pero más allá de romper un récord, esta colosal hamburguesa tiene un sabor social. Se porcionó en aproximadamente 300 pedazos para ser repartidos entre habitantes de calle de la ciudad de Medellín. La idea es que los proveedores y el sector gastronómico otra vez vuelva a todo su furor después de una pandemia muy golpeada a este sector. Viene con ese propósito de incentivar mucho el sector gastronómico. Según el creador, en Colombia la hamburguesa más grande registrada de 15 kilos y ahora es superada con esta suculenta preparación de 97 kilos. Ah, y por si las dudas, los comensales no se indigestaron, ellos sí que lo disfrutan.